Bueno, acá ya vamos a comenzar directamente con la parte práctica de hacer este juego, así que vamos a hacer unas preguntas de repaso antes de comenzar porque si no se tienen claros estos conceptos es como que no se va a poder comenzar a programar el juego entonces vamos a repetir unas preguntas que son necesarias para poder contestar antes de comenzar a hacer el juego entonces, ¿qué son los bucles o ciclos? ¿cómo puedo aplicar un bucle o ciclo en un juego? ¿qué son los contadores de un ejemplo? ¿cómo aplicar un contador en un juego? ¿qué es una prueba de escritorio y para qué sirve? ¿cómo puedo hacer un juego más entretenido y real con ciclos, bucles, condiciones, variables y contadores? entonces, si fallaste alguna de estas preguntas, entonces tienes que volver a ver los videos anteriores entonces son las bases para hacer el juego, o sea, no es necesario saberlo en memoria, solamente es tener claro el concepto esto se va, digamos, adquiriendo con la práctica, o sea, la práctica en este caso sería hacer más juegos o hacer más niveles para el juego, así que no, tampoco hay que, digamos, desgastarse mucho con eso porque esto se va a ir reforzando con la práctica, lo que sí hay que tener claro son los conceptos entonces, para este ejemplo vamos a utilizar un motor que se llama Stencil bueno, ¿por qué elegir este motor? porque es el más sencillo que encontré hay motores que son bastante avanzados pero que requieren unas bases más sólidas de programación como Unity, como, bueno, Corona, bueno, hay otros más por ese estilo que son, digamos, permiten hacer juegos, digamos, mucho más complejos, permiten monetizar pero asimismo también permiten, requieren unas bases más sólidas de programación entonces, con este motor está bastante bueno para poder practicar los fundamentos de programación y una vez que ya se tiene, digamos, todo esto muy claro se puede ir a ya empezar a usar un lenguaje de programación y con eso ir a un motor de juego que, digamos, sea más, menos limitado o sea, acá solamente vamos a poder hacer juegos en 2D, no vamos a poder hacer juegos en 3D pero igual, digamos, alcanza bastante para aprender a programar, ¿no? entonces, ah, bueno, los pasos para esto es, bueno, primero vamos a instalar el motor este, este en sí que les decía, vamos a crear la escena de los personajes vamos a hacer la programación, que es lo que vimos en los videos anteriores y hacer las pruebas, que en este caso sería jugar, ¿no? entonces, esta es la URL para descargar este motor, ¿no? este, la instalación la verdad que es muy sencilla nada más hay que ir a este vínculo, ¿no? que ya está abierto y elegir, este, si son usuarios de Mac de Windows o de Linux yo lo puedo instalar sin problemas en Windows y Linux igual, si llegan a tener complicaciones con la instalación me pueden dejar un comentario y yo puedo hacer otro video para la instalación pero la verdad es que es muy sencillo un único consejo que les diría acá para el tema de Linux es que las acá las instrucciones están un poco, este, deprecadas, ¿no? entonces, en realidad, solamente hay que ejecutar desde desde la, bueno, la extracción de de lo que está, digamos, en este paquete esto me descarga un paquete compreso, ¿no? que yo voy a descomprimirlo a la redundancia ejecutar y ante los errores yo más bien lo que hay que hacer acá porque está un poco viejo es instalar las librerías que me pide que falte es el único consejo para Linux igual, si usan el motor en modo HTML5 es como que no va a pedirles ninguna librería así que no deberían tener problemas con eso igual, como les digo, me pueden dejar un comentario yo puedo hacer otro video de solamente la instalación de este motor pero la verdad es que es muy, muy sencillo así que este, yo lo tengo acá de hecho instalado este se llama yo ya me hice acá un acceso directo para ejecutarlo y este sería, digamos, el programa como tal que van a tener ustedes cuando este lo descarguen yo acá ya tengo el juego hecho que es el que vamos a hacer nosotros en este tutorial se los voy a mostrar rápidamente acá vamos a ver, por ejemplo, las escenas que la forma de editar escenas es muy sencilla como les mostraba acá también tengo los actores que en el caso es la burbuja y el meteoro y acá voy a poder probar el juego por ejemplo, acá yo lo puedo probar en modo HTML5 que aquí no va a probar no va a necesitar, digamos, casi que ningún tipo de librería para funcionar y bueno este eso sería como un vistazo a la herramienta y esto es lo que más o menos tendrían ustedes una vez que ya esté todo listo acá van a tener la burbuja que se puede mover así con las flechas y bueno, apenas entre en contacto con una roca se acaba el juego y bueno y vuelve a empezar bueno, eso ya les voy a mostrar en otros videos el paso a paso para llegar a este tipo cómo se hace un actor cómo se configura dónde vamos a ver estos comportamientos que vimos acá les voy a dar un vistazo así muy rápido y luego vamos a ir, digamos, poco a poco acá tenemos, por ejemplo, lo que vimos el bloque if, el otherwise, la asignación de variables todo eso lo que me está haciendo es permitir mover la burbuja de un lado a otro así que bueno vamos a comenzar a hacer esto paso a paso yo les voy a dejar en el link el acceso, digamos, a estas imágenes si las quieren utilizar o si no pueden usar, digamos, en vez de roca una foto suya y acá otra foto y el fondo otra foto es exactamente lo mismo pero yo les voy a dejar en la descripción el link donde están estas imágenes que son todas, digamos, gratis de uso libre y bueno, ya en el siguiente video vamos a empezar con lo que sería creación de personajes así que ya para 下次 no No